Johnny Depp recibe nuevo golpe en su carrera. Los artistas piensan boicotear los Brit Awards 2023 por sus nominaciones. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, y así como lo estás escuchando, o al menos esta es la información que se ha manejado en distintos portales de noticias, después del reciente anuncio de que Johnny Depp había logrado no una, sino tres nominaciones en distintas categorías, en la próxima entrega de premios Brit Awards 2023, lo cual ha generado tan solo una reacción violenta. ¿Pero qué es lo que está pasando? Bueno, aquí va un súper breve resumen. Como todos ustedes sabrán, el nombre de Johnny Depp ha estado ocupando los titulares durante todo el año pasado. Desde su mediático y sumamente controversial y polémico caso de difamación en contra de su ex esposa Amber Heard, hasta su regreso o no como Jack Sparrow en la próxima película de Piratas del Caribe, definitivamente Johnny siempre es noticia. Y ahora no es la excepción. Nuevamente está ocupando los titulares y al parecer todo tiene que ver con la reacción que ha ocasionado entre el público femenino el juicio por difamación que tuvo en contra de su ex esposa, el cual al parecer también dañó su imagen. Después de su victoria contra Amber Heard en el caso de difamación en junio de este año, Johnny ha logrado un hito en su carrera. El actor de 59 años, un músico talentoso, se ha ganado gracias a su colaboración con el veterano guitarrista inglés Jeff Beck, no una sino tres nominaciones, por su nuevo álbum de estudio que lleva por título 18, llevándose en la categoría de premios de la próxima entrega de los Brit Awards, las siguientes nominaciones, álbum del año, mejor grupo y mejor acto de rock alternativo. Esto obviamente es una gran noticia tanto para el actor como para todos sus fans que están contentos de que la industria de Hollywood nuevamente vuelva a incluir a Johnny en todo lo que tenga que ver con premiaciones y reconocer su talento. Sin embargo, ¿qué crees? Una nueva polémica está ocupando los titulares y es que según acaba de informar el portal de noticias Página 6 y algunos otros medios de comunicación, todo parece indicar que es bastante probable que Johnny Depp sufra de algún boicot durante la entrega de premios. Según asegura esta nueva teoría conspirativa, la razón por la que los organizadores de la entrega de premios se encuentran tan preocupados es porque algunos artistas femeninos han compartido en las redes sociales su disgusto a la nominación de Johnny e incluso han manifestado que de Johnny resultar ganador, ellos definitivamente no solamente no subirían al estrado a recibir sus propios premios, sino incluso no asistirían a dicho evento. Ahora, según un informe del portal de Noticias Daily Mail, señala que una fuente afirma que es probable que algunas mujeres se estén uniendo para boicotear el evento debido a las acusaciones de abuso que Amber Heard interpuso en contra de Johnny Depp. Según la fuente dijo, de presentarse Johnny Depp en este evento tan solo causaría que el evento fuera más aburrido que nunca. El caso de Amber Heard todavía no ha sido cerrado, lo que significa que las artistas femeninas se puedan sentir incómodas e incluso se nieguen a compartir en el escenario con el actor. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Si nos referimos realmente a lo sucedido en el caso de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, Johnny resultó victorioso. La corte le otorgó más de 10 millones de dólares, lo que para muchos dejaba en claro la victoria que Johnny había tenido sobre Amber Heard. Sin embargo, el apoyo que ha recibido Amber por distintos grupos feministas ha hecho que algunas personas duden que realmente se haya hecho justicia. Así que a mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Recordemos que hace tan solo unas semanas Johnny vivió una situación bastante parecida cuando los usuarios en las redes sociales lo criticaron y sobre todo criticaron a Rihanna por su decisión de incluirlo en su desfile de moda Savage by Fenty volumen 4, con lo cual no estaban de acuerdo. ¿Qué sucederá? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.